Muy buenos días, nuevamente estoy aquí en Visayán. Hace un año, por motivo de una enfermedad de mi hija, yo tuve la visa, gracias a Visayán, a la doctora Milena, que en ese tiempo me colaboró mucho. Nuevamente estoy acá solicitándole la visa a mi esposo, gracias a Visayán, a la doctora Jenny, la ayuda que le dieron a mi esposo, la orientación, todo, obtuvo mi esposo la visa. Hoy tuvo la cita en la embajada y obtuvo su visa. Y gracias a Dios y gracias a ellos, mi esposo y yo vamos nuevamente a visitar a nuestra hija.